y muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romo Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal amantes de los dados, somos la mala escoria que Knufle no quiere y nos detesta con esos daditos que nos traen de cabeza enfrentamos un día más jornada número 2 de la liga hispana, la liga vuestra, vuestra mejor liga donde nos dan pasión y odio a partes iguales, más odio que pasión y enfrentándose hoy Ingani y chancla voladora, esa chancla que todos hemos esquivado de que nuestra madre ha salido apareciendo por el pasillo y nosotros hemos hecho la de Matrix, vemos los dos entrenadores con ese árbitro y los dos equipos frente a frente se miran con asco y con desprecio, orcos contra orcos, se cumplirá la promesa de orco no mata, orco, si, no, lo veremos ahora chancla voladora con los orcos pieles verdes y mini orcos de Ingani con los orcos negros en valoración, no hemos visto bien pero que ha cogido, me parece que un barril de Bloodweiser lanza la moneda porque, por cierto, mini orcos va con un jornalero, si mal no me equivoco y comienza ese despliegue defensivo por parte de chancla voladora de los universitarios estos jugadores desde luego me tienen enamorado todos menos historia que historia la verdad suspendía siempre claro, este ahora mismo es un infiltrado, este ahora mismo es el recreo vale, un despliegue muy, muy intentando mantener las distancias con estos jugadores que pueden ser tan decisivos estos Blitzers atención, se viene la primera hostialidad y ojo, en la penetración Warinay, la penetración, únicamente ha metido la puntita con ese penetración que, madre mía, madre mía como empieza el partido que podía salir bien después de todo esto controla el balón los jugadores de Ingani estos mini orcos son goblins que, como las teníamos en el DLC pues ahora, pues han venido un poquito para aquí a decir, oye, que nosotros también existimos zambombazo que tristemente simplemente acaba en el suelo controla jugadores con esos orcos enormes esos negros de orcos zambombazo que uy, tampoco de nuevo es otro zambombazo que se viene del orco negro madre mía, Ingani ha dicho que quiere empezar a repartir ese crujir que no, 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 no todavía no porque el carabitro estaba atento y ha dicho uy, por si acaso nada empujoncito por parte del troll y ese goblin se coloca estratégicamente ¿podemos ver un goblin volador? no lo sabemos el futuro de la liga hispana como ya sabemos es incierto ¿vale? recupera posiciones el jugador de chancla esos universitarios ojitos se viene zambombazo que ha dado no, no si, no habrá armadura y uy 11-7 ni tan mal ni tan mal lo han mandado a dormir lo han mandado a la casita del morfeo controla área uy está un poco este partido pese a lo que estábamos viendo en esta segunda jornada que estamos viendo unos ataques bastante fusivos ahí que estamos viendo bastante control ¿vale? bastante más táctico más que fuerza bruta vale avanza casillas avanza yardas eh ingani esos mini orcos bueno mini orcos joder este este es como este cuenta como 4 mini orcos pero bueno zambombazos que no resultan en absolutamente nada ojo que abre armadura que me tengo que callar me tengo que cerrar la boca y el scotor sufre aturdido por parte del troll zambombazo que no no si no retrol y uy uy con ese 7 tan fresquito que se ha llevado otro post madre mía madre mía ha abierto la caja de los post lanzando al jugador de historia este era historia ¿verdad? ah no perdón este es el estudiado el estudiado lo han mandado a septiembre a repetir madre cómo están los retrol madre turno 2 la cantidad de retrol que han tenido que utilizar ambos jugadores eh que madre mía niño están a un retrol cada uno zambombazo que no pero le sirve para meter presión sobre el jugador de ingani esos mini orcos y cubre posición dobles líneas quizá se viene patada se viene patada ojo parece que viene patada podría venirse patada ojo ojo porque esta posición es uy no 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 ambos caen nada no gastamos el retrol vaya 12 compañero vaya 12 ha salido ahí en la armadura un 12 como 12 soles como las 12 casas del zodíaco atención otra vez de nuevo a la carga en gani con esos mini orcos controlando jugadores buscando posiciones tácticas no está nada mal la posición y la ocupación en el campo por parte de ambos jugadores están haciendo un despliegue quizá un poco segurola pero claro estamos hablando de que aquí en esta competición los fallos se pagan caros por lo tanto un taggeo mal hecho puede significar al pozo usa la esquiva ojo uff no veo yo ahora mismo no veo la jugada si que estoy viendo un poco las líneas de que están intentando mantener uno con respecto del otro pero no estoy terminando de ver la jugada bien clara ha habido muchos a eso me refería Zambombazo que manda a pastar el mini orco otro que se viene por el otro lado enviota la reta y la pim pam pim pam pim pam aquí no tenemos tregua en esta liga hispana vuestra liga de consenza la liga que reparte pana Zambombazo apaladado con un poco que geografía que ojo ojo geografía ojo geografía que le ha querido enseñar los mapas y las capitales madre de dios madre de dios niño que alguien lo pare está desenfrenado continúa el control de jugadores así que por parte de de ingani está usando muy bien esos orcos enormes grandotes negros sustantizando que no tengan que puedan taggear a más de un jugador a la vez puedan basear mejor vale frente a los defensas grandotes que quizá y quizá me parece que están un pelín ojo ojo la esquiva un pelín peor aprovechados pero es mi impresión así que alguno me cerrará la boca vale mira romeo no tienes ni idea efectivamente el día que me hubieran pagado entonces lo haré mejor zambombazo que viene de nuevo a ese pobre goblin lesionador que al final espérate espérate apastar el lesionador magullado vaya 10 vaya 10 vaya doble 10 magullado que bueno una tirita ya correr le han dado un poquito de buprofeno vamos a verlo en el campo no perdón es del otro lado vamos a verlo como ha quedado ahí como gato panza arriba nada tirita de buprofeno y mañana está mejor madre mía otro doble 1 otro doble 1 uno en aceleración retrol uno en aceleración madre mía estas mierdas pasan estas cosas es lo que nos tiene el bloodball hay que rezar a nufle antes de cada partido nufle nuestro de cada día que estás en los cielos vale ronda de flechitas atención porque parece que han venido los indios con tanta flecha controlan aquí un mogollón de gente que está todo pegotonado aquí hay un jaleo aquí orco no mata orco orco mata orco no sabemos que pasa con todos los orcos que están aquí en piña no sabemos si se llevan mal si se llevan bien no tenemos datos zamomazo que lo manda a pastar dice ala quítate de allí veamos si recupera el balón recupera el balón y ñani esos mini orcos lanzan de nuevo a la carga en este turno 5 turno 5 ahora por parte de los universitarios lo primero recupera jugadores muy bien cubre zonas porque estaba viendo gran pasillo y lo está cubriendo muy bien nuestro amigo chancla voladora con esos universitarios que yo desde luego desde luego más universitarios más universitarios que nunca zamombazo tiene esquiva se la libra ha hecho la de matrix pero ah no perdón es que me había confundido con este perdonen ustedes igual tendríamos que poner no me gusta pero igual hay que poner los colores distintivos como se hace ahí tenemos que poner un poco los colores distintivos porque entre tanto orco no hay orco para encontrarse zamombazo que lo manda al suelo un 3-6 doble triste triste tira la esquiva fracasa en la primera pero en el segundo tiene éxito vuelve a la carga de manera más infusiva ingani con estos mini orcos le hace el a la tira para la saca lo manda ahí alrededor de gente donde no tienen escrúpulos en pegarle un zamombazo de nuevo otra flechita o tenemos ronda de flechitas ojo la doble calva la doble calva fresquita que se acaba de comer el troll que no ha sido troleado el troll que trolea buen troleador será vuelve defensivamente chancla voladora los chancla voladora los universitarios vale no quieren el touchdown aquí han dicho que hasta el rabo todo es minotauro que todo no está vendido cubre líneas para impedir un poco y retrasar a la vez el avance de ingani con esos mini orcos con esos goblins lesionadores que de momento lo único que están siendo es más bien goblins lesionados otra calvita fresca que se lleva el orco grandote defensa grandote yo es que me lío mirar a mi lo siento mucho pero me cuesta un huevo diferenciar un línea orco de un orco grandote cuando están un pelín separados vale vale ojito porque esta si que puede ser dura zambombazo sobre el lanzador esas manos seguras se han ido a tomar por saco perdón para el otro lado pero simplemente es un KO pero ojo hay que tener en cuenta que es una pieza bastante bastante importante dentro de lo que es el clan orco porque tiene manos seguras esas manos seguras parecen poca broma pero cuando cuando te sale un 2 varias veces seguidas eh nos acordamos de las manos seguras zambombazo que se lleva en línea orco por parte del orco el otro orco pega al orco y otro orco pegando al otro orco y esto ya esto esto es liberado a Willy con tanto orco suelto siguiente quedan pocos turnos para terminar la primera parte el ataque no está todavía decidido eh con posibilidades y gani eh perdón chacla voladora de otra doble calva otra doble calva por favor madre mía o engancha la ronda de pose o se engancha la ronda de flechas o se engancha la zona de doble calva y marca 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 como lo celebra el goblin míralo ay como lo está gozando lo está celebrando para toda su afición para toda la gente que estaba creyendo en él diciendo yo no soy un simple goblin lesionador soy un goblin lesionador marcador de touchdowns y ha hecho ese touchdown en el turno 8 de su ataque lo cual le da una ventaja pero no sabemos si va a ser una ventaja lo suficientemente importante para mantenerla en los nueve turnos que le quedan porque queda un turno de ingani y queda toda una segunda parte clagada de emoción llena de sentimiento llena de furia por parte de chancla voladora que quiere buscar ese empate el balón se hace al aire clima cambiante por cierto hemos recuperado por parte de chancla voladora ha recuperado al profesor y por parte de ingani no tenía nada que recuperar así que nada porque el que está el que está es porque no está zambombazo que tiene placar así que no hace nada flechichichi flechiti flechichi que lo manda a jugar uno con otro y doble calva madre de dios doble calva doble uno cuatro unos juntos cuatro unos juntos y no es un prefijo telefónico chaval uno 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 joder toman un descanso los entrenadores les están dando las instrucciones precisas en el banquillo diciendo por favor mata mata va a comenzar la segunda parte ingani que coloca sus mini orcos a ver si aclara ahí no ahí sí ahí no por favor hazla del tiki taka una posición abierta cubre bastante campo me gusta me gusta me gusta de hecho te la voy a copiar ingani si me estás escuchando y me ves alguna vez haciendo esto es que te he copiado vale vale otra posición bastante agresiva agresiva por parte de los dos buscando ojo anticipación chancla voladora tiene esos casillitas que pueden ser bastante bastante fresquitas para colocar balón primer zambombazo historia puede hacer historia no hace historia ojo madre de dios como están los retrolls madre como están los retrolls como se nota que se lleva poco en la competición que no están metidos los placares en los respectivos equipos solo los que tienen de base zambombazo sobre el línea goblin que abre chapa y 11-3 no es lo suficientemente fuerte como para sacarlo del campo esa hostia terrible por parte de a que este ha sido matemáticas ah no es derecho derecho controla área vamos a ver ahora me imagino que cogerá balón tiene la zona bastante protegida ojo que os he dicho yo de como nos acordamos cuando tenemos manos seguras ese uno cuando nos manda claudicar pues ahí lo tenemos el porqué he dicho que era importante esas manitas seguras el haberse engrasado bien las manos con la grasa de un escarg zambombazo sobre el peyaz que vamos a ver vaya 4 2-2 abre más el campo todavía el jugador de mini orcos al final va a ser todo el campo suyo va a decir desde aquí toda la tierra que baña la luz es mía pero fijaros fijaros la diferencia con otras temporadas con otras con el otro turno con la otra vez perdón como ahora sí que ya no se evitan tanto los contactos como ya la gente va buscando la sangre como va la gente jugando un pelín más a la agresiva no tan táctica y va un poquito en plan diciendo esto es esparta la liga es pana la liga que parte la pana zambombazo que uy ese 7 no le hace mella tiene la armadura forjada por los huevos de mithril de 4 enanos de moria empujoncito que nada ni se resiente ese troll dice espérate que creo que ha venido una mosca vuelven de nuevo ahora sí que toman una posición un pelín más táctico más menos buscando el enfrentamiento también porque la línea que acaba de sacar chancla voladora es bastante diciendo ven ven pasa que cenas pasa que cenas que tenemos aquí turbo caos doble que matemáticas le da nada ese 4 triste no pasa la armadura ojito que el troll se queda tonto ese dorani dorani parece lo que comía sin chan no ah no eso era un dorayakis perdón vuelve a la carga a ver si puede avanzar posiciones la verdad es que ahora los mismos los dos se han quedado obviamente ingani manteniendo posiciones porque esto le da una ventaja de que no pueda avanzar yardas de manera cómoda y chancla voladora le da problemas eso no poder avanzar casillas otro que se va a dormir madre mía quien se ha ido a dormir no por otro lado es que es un lío de orcos para que luego se ha matado se ha matado el orco negro hostia esto ha dolido espera 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 no no por favor por favor hay que hacer un minuto de silencio espérate porque si no no me dejan pesado ahora ahora hagamos un minuto de silencio por este hombre gran fistro dorado por favor gran hombre mejor persona bueno de hecho no era ni hombre ni persona que ha dado su vida por esta liga hispana compañeros cualquier agradecimiento que sea el seperio será hoy a las 5 de la tarde segundo muerto de esta zona dos de las o sea del grupo de Thor segundo muerto que tenemos en la liga 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 que parte la panasa el tito el goblin pero no puso las manos al aterrizar y ha caído de piños hostia terrible que se ha lanzado el goblin lesionador que casi sale lesionado con esa hostia contra el suelo ha dicho que a él no quiere que le pegue nadie que se pega él solo a ver si recuperan el balón en tierra de nadie ese empujoncito lo separa un poquito para madre mía ahí viene el zambombazo que menos mal que de los pocos que tiene en placar y se ha utilizado recoge balón vuelve a la carga roto los universitarios han dicho han dicho que todavía no es septiembre y todavía pueden sacar notas para ese aprobado le mandan al goblin lesionador casi lesionado lo han dejado ahí medio dormido medio paralítico y quejándose de una pata yo creo que lo está fingiendo así que esperemos que se pueda levantar zambombazo que simplemente es una flecha no ejerce mayor presión sobre el música madre madre la cantidad de dados que han tirado ahí espérate creo que se ha tabugeado han salido 200 dados flechita es la ronda de las flechitas o es la ronda de las dobles calvas es un partido que es que nos está dando emoción otra vez más disfrutón un partido que lo estamos viviendo como si fueran nuestras propias carnes estos dos grandes contendientes que desde luego están dando el 200 por el 100 a pastar otro que va a dormir ha ido a ver si su compañero ha ido a seperio es el cura que está dándole la extrema opción zambombazo de nuevo otro doble 2 el 2 de la suerte pero en este caso para él no ha sido buena suerte ojo porque intenta cambiar un poquito el juego esta zona la está viendo altamente peligro pero la tiene ahora mismo bastante bien cubierta ojito porque ahora mismo se ve un ataque más firme otra doble calvita calvita con warinae warichu guanagármela tú madre de dios niño no nos dan respiro estos titanes estos colosos otra doble calva madre mía madre mía no he visto no se sabe por favor cuántas calvas han salido en este partido por ambas partes la verdad es que Nufle ahora mismo estos dos los está odiando profundamente con esas dobles calvas esos dobles warinais esos unos madre mía niño madre de dios partido duro donde los haya partido complicado donde la táctica y el buen hacer de cada jugador está haciendo que se desarrolle con la normalidad posible dentro de una cantidad de calvas desproporcionada ojito que se tira dado yo ahora mismo con la cantidad de calvas que están saliendo cuando veo una tirada dado se me están cogiendo todo el alma todo el esfínter empujoncito vuelve a la carga chancla voladora ingani que aguanta ese envite matemáticas que le pega que no porque tiene esquiva otra hostia de nuevo otra flechita veis cuando os digo yo turno de flechitas y no pasa nada veamos la segunda parte de la hostia y ahora sí que le sale el pow 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 que no penetra chapla con esos ojos de serpiente nuevo pow aprovechando que viene la racha de los pow y no pero tiene placar así que lo manda al suelo con ese 7 no abre chapa y a ver si puede avanzar ojo el pase y no termina así el turno 16 de chancla voladora último turno donde se le acaban de ir todas las esperanzas la verdad es que se me ha hecho el partido tan ameno que no me estaba dando casi ni cuenta del tiempo que quedaba y es otro waring 9 one and two pero tiene placar así que chancla voladora 0 ingani 1 ganan los orcos negros esos mini orcos gran orcos y vamos a ver un poquito como ha habido el tema matemáticas MVP por parte de los universitarios y de por parte de los mini orcos el troll entrenado ojo importante esta subida que estos bichos cuesta subirlos bueno por cierto ya está en nivel 2 ojo poca broma por parte de mini orcos te lleva charge atrapa moscas los 3 puntitos del touchdown y el lameculo se lleva los 2 puntitos de la herida derecho se lleva 2 puntos y victoria 2 en un encuentro plagado de todo no podemos decir que no aquí haya habido aquí sonrisas lágrimas y difuntos espero que nos volvamos a ver en el siguiente partido agurbenur